Acabamos de hacer una entrega de 5 créditos para productores agropecuarios de la provincia pero me parece que lo que hay que resaltar y lo importante es cómo estamos logrando reactivar esta línea de financiación a tasas realmente muy accesibles, con plazos de gracia para poder acompañar realmente a los productores. Es un ejemplo más y se suma la línea de crédito para inversiones de Pymes que hemos anunciado hace algunas semanas en conjunto con el Vicepresidente del Banco de la Provincia y con el Gobernador de la Provincia de Chubutá. Entonces creo que eso es lo que hay que resaltar. Pasamos de un esquema de sostenimiento a un esquema de reactivación y de inversión productiva. Me dedico de forma artesanal a la producción de animales agrícolas. El grano que viene molido es muy caro. Tengo ya enseñada una maquinita muy linda, artesanal, para moler el grano para los pollitos bebés. Eso me soluciona un montón el tema. Después el otro tema es que estoy carneando los animales en forma artesanal, en forma antigua y ya tengo tramitado de comprar una desplumadora que es muy interesante y muy útil para mi establecimiento. Gracias. 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 Gracias.